Sirve tu vaso de agua y aprende a usar tu ritual. Toma aguita viendo este video. Empieza retirando el esmalte y suciedad de tus uñas usando removedor de esmalte a chela cocedora y un poco de algodón. Cuando ya tengas tus uñas limpias, aplica una gotita de removedor de cutícula y espársela sobre tu cutícula únicamente usando tu pusher o palito de naranjo. Recuerda no esparcirlo con las yemas de tus dedos y tampoco dejarlo actuar más de un minuto. Sé cuidadosa con el palito o pusher para no lastimar tu uña. Inmediatamente después que termines de limpiar tus cutículas, usa tu cleanser o limpiador para retirar cualquier exceso de producto o de piel muerta que haya quedado tras la limpieza. Con tus uñas completamente limpias, puedes pasar a darles forma usando tu lima, la que tengas en casa, pero recuerda siempre limar en una sola dirección. Usando una lima spongy súper suave, pasa rápidamente por la superficie de tus uñas para suavizarlas, quitar cualquier clase de mancha y abrir canales de adherencia. Retira cueritos con un cortacutículas bien afilado y usa tu crema exfoliante. Haciendo masajes circulares usando las semillas de albaricoque en la zona de las cutículas y en el resto de las manos va a ayudar a que tengas una sensación de calma, que elimines cualquier resto de piel muerta y que además perfecciones el resultado y la apariencia de tus cutículas. Puedes usarlo en seco o lavarlo ligeramente evitando la zona de las uñas. Ya después de este paso nos vamos a dedicar a la nutrición e hidratación en general de nuestras manos y uñas usando primero nuestra crema nutritiva, también mediante masajes circulares lo vamos a aplicar en la zona de las cutículas y en nuestras manos en general, no olvides tus muñecas. Aplica pequeñas gotas de aceite para cutículas en cada una de ellas y mediante un masaje circular vas a asegurarte que impregne en toda la zona de las cutículas. Este paso es súper importante no solamente en este momento sino que lo repitas varias veces al día si realmente quieres que tus uñas estén nutridas y fuertes. Aprovecha el exceso de aceite que puedas tener en las cutículas y llévalo hacia el resto de tus dedos. Para poder esmaltar sin problemas vamos a usar cleanser de nuevo retirando cualquier exceso de grasa que tengamos en la superficie de la uña después de que la cutícula haya absorbido el aceite. Luego de esto vas a aplicar una capa de tu base nutritiva en tu uña de una manera uniforme cubriendo todos los espacios desde la cutícula hasta la punta de tu uña. Recuerda que la base es un agente nutritivo y además protector ante los pigmentos de los esmaltes. Termina aplicando el esmalte de color que te alegre el día. Y así terminamos. Si tienes alguna duda o quieres hacer este ritual en comunidad todos los jueves a las 10 de la mañana tomamos agüita juntos en instagram arroba h la cocedura.